Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Si me cuesta la vida, viviendo en la calle porque no hubo otra salida, que Dios te entrega a la familia, que no nos suelte dinero ni comida. Si me cuesta la vida, viviendo en la calle porque no hubo otra salida, que Dios te entrega a la familia, que nunca nos suelte dinero ni comida. Perdonen sus sueños, se abrieron sus heridas, alérgico al cariño y a las mentiras, los estensionientos cuando me miras, no me digas que me quieres porque entonces me lastimas. Yo levanté un castillo que ya estaba en las ruinas, conozco la muerte y es que vale la rutina, entre vinilos y marihuana fina, no se consigue si no tienes disciplina. El rap en el cuerpo, no hace efecto como morfina, pero casi me cuesta la vida, tumbado, fumando allí en tu esquina, que Dios te entrega a la vida, que no nos suelte dinero ni comida. Casi me cuesta la vida, viviendo en la calle porque no hubo otra salida, que Dios te entrega a la familia, que tú buscas la fama y yo una buena amiga. Casi me cuesta la vida, tú buscas la fama y yo ayudaba a la familia, por eso casi me cuesta la vida. Y yo desde el disco de los OVNIs en conexión con Guadalajara, ellos. Lo que necesitas es amor, lo que necesitas es amor, zorra. Lo que todos necesitan es alguien como yo, es un suplicio no tenerte aquí a mi lado. Cartas, fotos, los recuerdos que he guardado. He eliminado cada uno de tus besos, suplantados por los ritmos y los versos. Quisiera regresar de este viaje al universo, poder tocarte y disfrutar del mejor sexo. Solo mi boca y tu pluma hablan de eso. Seré valiente porque sé que nadie sale ileso. Ni te escribo, ni te llamo, ni te pienso. Voy por la vida disfrutando de este lienzo. La marihuana ni el amor tienen instrucciones al reverso. Seré valiente porque sé que nadie sale ileso. Ni te escribo, ni te llamo, ni te pienso. Voy por la vida disfrutando de este lienzo. La marihuana ni el amor, no. Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor, zorra. Lo que todos necesitan es amor. Lo que todos necesitan es alguien como yo. Lo que tú necesitas es amor, lo que tú necesitas es amor Zorra, lo que todos necesitan es amor, lo que todos necesitan es alguien como yo El rey de los tacheos A veces siento que estoy en la calle, pero la calle siempre estuvo en mí En mis ritmas, en mis dits, en el bong, en cada hit A veces siento que estoy en la calle, pero la calle siempre estuvo en mí En mis ritmas, en mis dits, en el bong, en cada hit Sigo tranquilo por el barrio, ya no me guío por calendarios Ahora lo hago por honorarios, sin una novia en aniversarios Los de mi ganga son los más barrios, para los cual no tengo horario Es cierto en rimas de abecedario, lo mejor es lo más extraño La mejor mierda todo el año Yo fumo más de 40 gallos En una hora con mis hermanos Sumo por kilo, no por gramo Pocos se entienden de lo que hablamos Aunque este derba nunca lo hagamos Pocos se entienden de lo que hablamos Yo fumo más de 40 gallos A veces siento que estoy en la calle Pero la calle siempre estuvo en mí En mis ritmas, en mis dits, en el bong, en cada hit Yo a veces siento que estoy en la calle Pero la calle siempre estuvo en mí En mis ritmas, en mis dits, en el bong, en cada hit En mis ritmas, en el bong, en cada hit ¡Suscríbete al canal!